¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al canal de Aria Juega! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Aria Juega Y hoy vamos a hacer otro capítulo de Los Pitufos El último hayamos rescatado a... A Bromista A Bromista Y ahora tenemos que ir por Manita ¡Manita! Creo que tenemos que meternos en esa cueva ¡Ah! ¡Se volvió! Bueno, vamos a... Llegamos al claro del bosque El claro del bosque Así que... ¡Hola chicos! ¿Me pitufáis? Aquí Fortachón ¿Llamas porque te has pitufado a la pierna? ¿Eh? No, ¿cómo dices eso? ¡No voy a decir papá pitufo! Llamo para pitufarte que he salvado a alguien Deberíais estar orgullosos de... ¡Ah! ¡Solvamos a Bromista! Pero... ¡Tengo malas... O mientras seguimos que te van a hablar Una vil trampa ha pitufado a manitas Válgame la pitufación Tienes que se ha salvado antes de que Cárgame lo encuentre No te preocupes Lo buscaré en seguridad Matalo, matalo ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Mátalo, matalo! ¡No! ¡Mejor escapemos, escapemos! Ya son re débiles esos chiquitos Te siguen, te siguen, te siguen Matalos después Acordate que tenemos que ir donde nos indica la fle... Perdón ¿Estás bien? Perdón, es que ande un poquito mal de la verdad Tomaste un poquito de agua Bueno, tenemos que ir allí donde nos indica la flecha amarilla ¿Sí? Sí El signo ese Vamos a ver... Manita, ¿dónde está Manita? Sí, Manita, ¿dónde está? A ver... ¡Ahí hay un longo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, acá, acá! Acordate que tenemos que curar el bosquetón Sí, porque nos puede servir para algo Obviamente Pito Santo Pito Santo Checkpoint Ahí tenemos una flor ¡A curar! ¡A curar! Somos los jardineros del bosquetón Sí, pitufadores ¿Viste que es raro? Sí, le fue un poquito para... ¡Está en la pared! ¡Está en la pared! Dale, dale ¿Está en florando? Ah, dije que se nos hace tarde Tenemos que ir a la escuela ¿Vas a decir jardín? Sí Está tan grande para el jardín Bueno... ¡Uy, mira! Está todo pudrido del bosque ¡Un mil buchos! ¡Sí, tenemos! ¡Dos mil buchos! ¿Y ahora? Oh no, el puente colgante se ha vuelto a romper No le va a dar gracia a Manitas Hablando de Manitas No parece que ande por aquí Tengo que seguir... No, está más lejos Manitas parece Ahí, por ahí, por ahí Hay una flor ahí Bien, no se va a dar muy bien Hola chicos, acabo de pitufar un barril enorme Aquí el cocinero ¿A qué te refieres con un barril enorme? Esos son chiquitos Ah, será de un humano Ah, sí, bien Es el emblema del castillo caldero Una prestigiosa escuela de cocina Muy bien, entonces habrá salido de allí ¡Qué raro! Es como si los humanos se hubieran puesto a recoger tarzaparrilla ¿Crees que se la pitufan? No, todo el mundo sabe que la odian Debo irme Ya pitufaremos bien este asunto más tarde Chau, chau, chau Sí, chau Tenemos una misión, tenemos que encontrar a Manitas A ver si Manitas está atrapado en una vil trampa Está en un sitio pitufado de contaminación Claro Pues está todo podrido Debe estar Manitas, está todo ahí, todo feo el bosque Matalo, matalo, matalo Te mato, de una sola tirada y ¡poo! Y ¡poo! Soy el mata bichos Mata mil bichos Espero que no haya más bichos, ¿no? Van a ver por todos lados, creo Sí Eh, corteza Cascarón de planta Caramba, es pitufástico He encontrado el lugar más contaminante Acá hay estas Manitas, entonces Sí Y para que ya no estén los bichos Tal Pues si quitamos todas las plantas Claro No Street más Super Santo Super Pituf Santo ¡Santo, santo! ¡Santa! ¡Hay un pitufcho! Ya no te tengo que irme a decir casi Corazón, corazón Corazón Pituf Santo Y por el tronco Cacup Le aplastaron al pájaro Creo que no es el mismo Antes ya habíamos cruzado el torrecito ¿Qué son esas? ¡Hiedras! ¡Para, para, para, para! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para, para! ¡Ahora, dale, dale! ¡No creo, no creo! ¡Ahora, corre, corre, corre! ¡Para, para! ¡No! ¡Se pegó! ¡Puta, recupe un corazón de una! ¡Ahora, ahora! ¡Espera, espera! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ya tenés vida! ¡Listo, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya tenés vida! ¡Ah, ya tenés vida! ¡Uy, están manitas! ¡Eh, puedo escapar por este hoyo! ¡Se puede ir tranquila ahí, sí! ¡Uh, acá tenemos hiedras y bichos! ¡No está atrapado! ¡Eh, ya puede salir pulmando en agujeros! Aparte, es chiquito, puede salir. ¡Más chiquito que esa trampa! Sí, tenemos que curar tres corazones de plata, ¿sí? ¡Sí, es regula cero, eh! ¡No es mierda! ¡Mirá, vamos al primer coso amarillo! Tenés cuidado, que está lleno de bichos y de esas hiedras. Sí, este va a ser donde los protegemos. A ver, vamos al primero, que se vea al frente. Sí, estas burbujas que parecen pompis. Vamos jugando todo, porque esas nos retrasan. ¡Guara, guara, mil bichos! ¡Guara, guaraíto! ¡Dale! ¡Ahora! 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 ¡Cursa, cruza, cruza! ¡Sí, que te aplastan y te hagan curar! ¡Cursa, cruza! ¡Cursa! ¡Mirá! ¡Hay una flor! ¡Van a subir! ¡Van a subir! ¡Van a subir! ¿Qué es eso? ¡Un mío de bichos! ¡Ay, no! ¡Tengo que irse contando! ¡Subí, subí, subí! ¡Que se van a subir! ¡Pero ahora ya no se va a bajar! ¡Ahí tenemos otra flor! ¡Ay, te caíste! ¡Más despacio, más despacio! ¡Ah, se quedó trabada! ¡Bien, justo llegaste y te caíste! ¡No! ¡Filosofo parece diplomista! ¡O tontín! ¡No, mirá! ¡Este es el verdadero filósofo! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Por el puente! ¡Tenemos un hongo! ¡El puente de Movedizo! ¡Uy, allá hay como bombas! ¡Sí, hay como bombas! ¡Flor! ¡Flor, flor, flor! ¡Ah, ya sé lo que tenemos que hacer acá! ¡Dale! ¡Le saltamos! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ah, está roto ahí! ¡Sí, por eso! ¡Bien! ¡Jajajaja! ¡Ahora! ¡Ale! ¡Wara, cabeza! ¡Wara! ¡Que te pega! ¡Cabeza! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Quédate ahí! ¡No, no, no! ¡Te va a pegar esa! ¡Te va a pegar la otra! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Ale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, no sé! ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Casi te pego! ¡Checkpoint, checkpoint! ¡Checkpoint, checkpoint! ¿Y acá? ¿Guerda acá ya hay biblichos hongos? ¡Sí! ¡Y hay un nido de biblichos! ¡Así que! ¡No! ¡A esa es una bomba! ¡Para! ¡Mata al bongo ese! ¡Eh, no, no, no! ¡Para! ¡Mira! ¡Ya hay una cosa! ¿Qué? ¡Mira! ¡Aca hay una cosa! ¡Ah, dale! ¡Tenemos tan cerca! ¡Wara, esa es una bomba! ¡Para ese! ¡Pitufa hacia delante! ¡Arriba, arriba! ¡Por ahí! ¡La planta! ¡Suelva, salva, salva! ¡Suelva, dale! ¡Suelva, salva! ¡Ay! ¡Ale, dale! ¡Me da miedo! ¡Ahora, para! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, que ploco! ¡Aaah! ¡Ay, corazón! ¡Ay, nos falta uno! Pensé que eran tres. ¡Baja, baja! ¡Aaah! Pensé que lo quitó bien. Pero... Ahora, para allá. ¡Ahora, pita y pita el corazón contaminado! ¡Para, dale! ¡Ahí se hongo! ¡Sube! ¡Ya! Eso no podemos ahora. ¡Sero mejor que no me hazcérvamos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Soy una hacker ahora, ¿no? ¡Por ahí no, por ahí no! ¡Para allá! ¡Bara, ahora! ¡Soy una hacker, ¿no? ¡Sí, sí! ¡No estamos curando nada! ¡Pero, si! ¡Ay! ¡Cura eso, cura eso! ¡Pero nuestro deber! ¡Cura esa, sí podemos pasar! ¡Pero nuestro deber es salvar! Sí, primero manita, después curamos el bostro Nunca dejemos a un amigo pitufo ¡No! ¡Esa es la regla de los pitufos! ¡Cruzalo! ¡Ahí está! ¡Le sujeta bien las gafas! ¡Guarda! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡Salta! ¡Dale! 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 ¡Ay! ¡Te pego! ¡No! ¡No! ¡Ari! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Corazón! ¡Bien! ¡Salvamos a manitas! Poco chiquito era Estuvo difícil Sí, por nada ¡Él se podía escapar solito! Seguro que papá pitufo Va a estar muy orgulloso de mí Se supone que nos veíamos en el puente que lleva a la casa de salvaje Sí, antes de que me atrapase la vil trampa ¡Ah! Siento que tenía que ir al bosque de los salvajes ¡Ay! De los salvajes De los salvajes No sé por eso de los salvajes Siempre pitufan de maravilla Bueno, yo no diría tanto, pero venga a ver qué tal funciona Vale A ver... Bravo, ya puedes planear con el pitufo volador A ver... Soy filósofo Tengo buenas noticias ¡Ah! Buenísimo ¡Ay! Ya sé, ya sé qué hacer ¡Mirá! ¡Bien! ¡Qué bueno! Vamos a poder... Ahora planear A ver... Planearé ¡Ari! ¡Pitufo ¡Wow! ¡Eee! ¡Genial! Juega 5 Conseguimos el pitufo volador Bueno chicos, vamos a dejar este video hasta acá Si les gustó no olviden darle like En el próximo video vamos a seguir hasta el bosque de los salvajes Seguimos jugando con filósofo Y ya espero que nos toque otro pitufo para jugar ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Quiero que nos toque pitufina! ¡Ari quiere jugar con pitufina! Si quieren vernos jugar con pitufina No dejen de ver los videos y denle manito arriba ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya me voy al siguiente nivel!